La chicha Cinkel en defensa, Recoberto Mendoza emparejado con el argentino, con Nico Brusino. En un momento muy lejos del aro, quedan 7 segundos. Buen pase para que Eason Japp anote la primera canasta del partido. Publico porque Pustovoy abandonó ese emparejamiento con Albicí. Buen pase. Para el triple de Brusino, triplazo de Nico Brusino. A partir de 0-5 podríamos empezar a hablar probablemente 0-8. Qué buen pase. Qué buen pase para Nico Brusino. Anota los dos primeros puntos de este tercer cuarto. Me fascina la capacidad de pase de Japp. El equipo seguir abriendo un poquito el campo. Buena mano de Mendoza. Se las tiene con Nico Brusino. Le va a superar el argentino. Caga hasta de Nico Brusino. Slaughter. Salía Brusino del corte. En ese bloqueo, en esa pantalla. Salía triple de Nico Brusino.